Fuera, corre Peregrino, engancha Peregrino, sacó el centro, más Fagunde, la bajó le pega, la bajó le pega Penal, 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 penal contra Fagunde Penal contra Fagunde, se comió todo el amague, enganchó hacia adentro, lo terminaron volteando A los 12 del primer tiempo, penal para Nacional, Marco Férez, tiene la chance Nacional en el arranque del partido Sí, la verdad es que me pareció, Daniel, una jugada muy similar a la falta que le hizo a Cándido por este sector Le hicieron el mismo enganche y se volvió a comer la misma jugada Federico Pereira Sí, yo creo que sí, la quiero ver de vuelta, a golpe de vista me pareció penal Ahora la quiero ver, la están mostrando en este momento en la tele Lo elude, lo amarca, lo agarra con los dos brazos, lo agarra con los dos brazos Penal clarísimo, clarísimo, lo agarra con los dos brazos, un brazo en el pecho y uno en la espalda Ahí está, clarísimo, clarísimo Ah, mientras más lo veo Pero lo agarra con las dos manos, lo agarra claramente con las dos manos, una adelante y otra atrás Penal clarísimo, lo cobró bien Férez, que no se puede dejar patotear por los jugadores de Liverpool Bien, para mí penal bien marcado Hay penal que marca Férez Se comió todo el amague cuando enganchó hacia adentro Marcó penal el árbitro A los 13 con 50 Te quedaron dudas Vasco, muchísimas dudas Y mientras más veo la reiteración Pero Vasco, miralo, miralo, la están dando, miralo, miralo Es que no lo agarra nunca Pero cómo, le pone la mano en el pecho Y lo para, y lo detiene, eso es infracción Fue una estupidez del jugador Le pone una mano en el pecho y la otra atrás Yo no sé si le pega en la cara como dice Fagundes, eso no lo veo Le va a pegar Gigliotti Se preparan las gargantas en el parque Arco de la escarone, se preparan las gargantas Va a rematar Gigliotti el penal a los 13 con 50 Arco de la escarone, le va a pegar Gigliotti Se preparan las gargantas Se preparan las gargantas ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Gigliotti Le pegó abajo contra el vertical derecho Quedó juntando papelitos sobre el vertical zurdo Lentinelli Y a los 13 con 50 Se rompe el parque Estalla la blanqueada Le pegó abajo Gigliotti Está ganando Nacional De código penal Gigliotti Abre la cuenta Nacional 1 Liverpool 0 Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país y el mundo Por un penal absurdo Quedará para la polémica Tenemos dos opiniones acá en la cabina Pero que fue absurdo Porque lo podía haber marcado de otra manera Nacional se pone en ganancia Bien rematado el penal Se jugó a un lado Lentinelli Se la tiró al otro Y le devuelve la moneda del otro día De arranque del partido Hoy el que gana es Nacional El otro día era Liverpool La historia se da vuelta En este inicio del partido Cuando las cosas estaban Más o menos igualadas Justamente aparecieron Dos jugadas muy similares Una dentro del área Y otra fuera del área En ninguna de las dos Federico Pereira Supo qué hacer Para con su marcador Y en esta oportunidad Sacó la posibilidad Del tiro penal Qué bien ejecutado Sigliotti apareció Para poner el primero En materia oficial En este 20-23 Sigliotti Y el gol Lo gana El bolso 1-0 La frente Humano consultor Banación al gol Gol Obzai 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 de Montiel Obzai de Montiel La verdad No la vi tampoco Vasco ¿Qué querés que te diga? Ah no Creo que no De Montiel No Qué explicación Señor empresario Necesita mano de obra Calificada Venga grupo humano Consultor Grise Colonia 8-92 Apartamento 501 2-903 27-18 Bien Sí Marcó el obzai El árbitro Convertía a Montiel 32-50 Levanta la bandera Línea Ah pero ¿Qué cobró? La verdad Un disparate Lo único que pudo haber cobrado Es Obzai De Fagunde Solamente De Fagunde Cuando recibe la pelota Por supuesto que de Montiel no Contenedores de X1 Veintas de contenedores Fabricadas de viviendas Y monedas Construcciones Enicio Manenes De Ruta 1 Y ahora del gol Gol y lógico Y ahora del gol La verdad Lo del arbitraje Ha sido Escandaloso Hay gol de Nacional 2-0 En línea Del otro lado Había levantado La bandera Yo te dije Daniel dijo Enseguida Que no era Obzai La verdad Una jugada Muy fina ¿Sabés lo que yo creo? Que el árbit En línea Marcó Obzai A Fagunde A Fagunde Me parece a mí Por el gesto Que le hizo después Esa jugador de Nacional Porque a mí Me dejó dudas La posición de Fagunde No creo que haya sido Pero pudo ver Pero nunca Nunca El Obzai De Montiel Un partido Como te dije Para goleada Y para expulsiones Va a haber expulsiones Hay mucha mala leche En el campo de juego Contenedores del Sur 20 de contenedores Fabricado de viviendas Y monomientes Construcciones En el sopanel Esa ruta 1 Kilómetro 55 500 Libertad San José Visita nuestro showroom Ruta 1 Kilómetro 55 Contenedores del Sur Bien La polémica Está el rojo Vivo En la noche Del parque Corre Para buscar Michael Cabrera Allá va Cabrera Lo marca Sacando Noguera Lo marca Sacando Noguera Y otro lateral Para Liverpool Lea Polémica Polémica Y polémica El gol Se va quedando Con ella Toca para Medina La puerta de la área Sacó el centro Devuelve Con golpe de cabeza Ravire Le va corriendo Zunino Zunino Toca para el paraguayo Zamodio Zamodio entrega Contra la banda izquierda Va Liverpool Por Michael Cabrera Cuida con Díguez Nacional Fue expulsado Montiel Va al centro Contra el área Pereira Golpe de cabeza Gol 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 Golazo de Liverpool Golazo de Liverpool Pereira Vivo el centro Bárbaro Entró sobre el segundo palo Metió el frentazo En caída La pelota se metió arriba Contra el vertical derecho A los 43 con 40 Se pone a tiro Liverpool Pereira Con un extraordinario golpe de cabeza Descuenta Liverpool Gana Nacional Gana Nacional Pero ahora 2 a 1 Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Otra vez Rochette Mal en el arco Mal colocado Amaga a salir No sé qué Y Nacional pide una falta El lateral La verdad que Es dudosa Pero Yo les dije ¿No? Le hace un gol Liverpool Lo complica Con 10 Nacional A falta de 5 6 minutos Seguramente va a faltar Y ahora se le complica Claramente Apareció el partido Seguramente nos queden Pocos minutos Y es una realidad Pero creo Que a partir de ahora Sí Apareció el partido La posibilidad De ese centro pasado Le comió la espalda Literalmente Pereira Atresa Un gran cabezazo Llovido Al segundo palo Un tanto adelantado Rochette Infló la red Pereira No de buen partido En esta jornada Pero igualmente Pon el descuento Y pon en partido A Liverpool Las 30